El periodista Alfonso Arús ha comentado que como idea le ha propuesto hacer una serie con la vida paralela de Agatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana. ¿Sabes lo que pasa? Que mi vida es 50 millones de veces más interesante. Pero vamos, ya estamos bien. Yo ya lo que quiero es que esto se acabe, aunque este fin de semana ha sido muy heavy. Porque mira, yo me he venido de México, que estaba la semana pasada, presentando mi libro y haciendo desfiles y me daban un premio en Marbella. Bueno, y está pedido, ha conseguido 17.000 firmas para que me quitaran el premio, ha llamado a todo el mundo. Entonces yo creo que ya debíamos de... Es que eso es un poco delicado, porque es verdad que podemos bromear con la batalla que tenéis montada, pero que solicite firmas para quitarte un premio que han querido... Y además ha llamado a todo el mundo, al organizador, que lo ha pasado mal, el pobre, porque lo ha hecho con todo cariño, un esfuerzo. Es de la COPE, y la gente, bueno, y el alcalde Marbella, todo el mundo me ha apoyado como en mi vida, me he sentido apoyada. O sea, que al día siguiente presenté un libro, no se cabía. La gente, o sea, tanto los periodistas como la gente han estado más cariñosos conmigo que nunca. Y además no ha habido ni una sola persona que haya protestado, ni una, porque yo pensé, oye, igual haya alguien en la calle o algo. Ha sido cosa de ella. Pero ella ha llamado a todo el mundo y tal, y es que no se puede ser tan pesada. El otro día tu pareja salió en tu defensa y dijo que hay muchas bocazas en todo esto. Me imagino que se refiere a cariños. Pero qué necesidad tenemos de esto, es absurdo, o sea, absurdo. A mí me daba pena por la gente de Marbella, pero se han volcado conmigo, pero nunca habían estado tan simpáticos. ¿Esto tiene solución de alguna manera? Porque ella también dijo que lo había pasado mal, que había tenido ansiedad. Pero si lleva siete años insultándome, o sea, que tiene que parar ya. Yo, por favor... ¿Ponemos algo? Que se pare, ya se tiene que parar. No es la serie esta, yo que sé. Pero bueno, ojalá que pare. ¿Tienes que mandar un mensaje? Que pare, por favor, que ya que se olvide, que se olvide este tema. Que por qué la... Sabes que yo estoy muy contenta y no me va a amargar la vida esta señora. ¿Esto es envidia, Agatha? No lo sé, pero es obsesión, una obsesión. Te dé feliz con tu pareja, a lo mejor ella echa de menos también tener a alguien que... Qué pesadez con esto de la... Qué pesadez, pero ¿por qué se mete conmigo tanto? Si tú me conoces y yo no... Que yo no paro de trabajar esta mañana, es que no te lo juro que no paro. Siempre eres de verdad muy agradable también con nosotros y nos atiendes estupendamente siempre. No digo palabras y eso, doy fe de ello, doy fe, vamos. Pues nada, a ver si acaba ya, porque es que lo de este fin de semana ha sido muy heavy metal. Es verdad que lo de Marbella, como dices, eso no es un buen gesto por parte de... Y luego la gente de Marbella se ha volcado conmigo, como nunca. Pues quédate con eso. Sí. ¿Qué vas a hacer? No sé, al final me va a hacer un favor. Al final os veo yendo a tomar copas juntas. Copas no, pero por lo menos tranquilidad. Tranquilidad, pues ya está. Que además tenemos amigos en común y la gente lo pasa mal, ¿sabes? Pues ya está. Dicho que...